Estamos en un momento de la historia donde las dificultades y los cambios son inevitables. Lo que antes funcionaba en un negocio, ahora ha quedado completamente obsoleto. Pero hay algo peor. Miles de pymes y freelance están pasando por un momento económico nefasto. Existen muchos casos donde las ventas han descendido de forma radical, aun teniendo una buena estrategia de SEO, aun teniendo un buen tráfico web. Pero hay un problema. Durante años, muchas empresas y emprendedores han interiorizado que la presencia en Internet lo es todo para conseguir clientes. Y es que, como dice el dicho, sin visibilidad online no existe. Sin embargo, especialmente en el momento que nos encontramos ahora, se ha demostrado que tener visibilidad online no es suficiente para ganar dinero. Estar bien posicionado en las EPS no indica que tengas éxito empresarial. Ha llegado la hora de cambiar el concepto, de cambiar el chip mental para empezar a trazar una estrategia triunfadora con tu empresa. Si quieres dar tu primer paso hacia el camino correcto, debes cambiar el concepto de similidad no existes por si el mensaje adecuado deja de existir. Seamos claros. ¿De qué sirve estar posicionado en el top 1 si lo que dices a los usuarios que visitan tu negocio no convence para que tomen acción? Leslie Bradshaw, mujer de negocios estadounidense y fundadora de ¿Qué es? Free, dice Como en una relación, el mercado favorece más a aquellos que dan más valor del que piden. Pero, ¿qué es el valor? Estamos muy acostumbrados a la palabra aportar valor, pero pocos saben aprovecharlo de verdad. Aportar valor no significa escribir un texto de calidad. Aportar valor significa ayudar a cubrir las necesidades de los demás mediante tu conocimiento. Cicla, escritor, vendedor y orador motivacional, de gran éxito lo tiene muy claro en ese sentido. Deja de vender, empieza a ayudar. Es importante tener claro que el mensaje que queremos transmitir no se enfoque en demostrar lo mucho que sabemos, sino lo mucho que conocemos al cliente. Esta es una de las claves de éxito no solo en el marketing de contenidos, sino en cualquier estrategia. Como bien dice David Ogilvy, publicista inglés, si intentas persuadir a alguien de hacer algo o comprar algo, me parece que deberías utilizar su lenguaje, el lenguaje en el que piensa. Es la única forma para conectar con tu cliente y que tu cliente se enamore de tu marca. Solo así, tu negocio empezará a obtener resultados, porque eso significa que tu marca está dejando huella a tus clientes ideales. Pero la pregunta clave de todo esto es, ¿por qué no vendes con tu negocio? Pueden existir muchos motivos de los cuales propicie este escenario, pero sin lugar a dudas, lo más probable es que no conozcas a tu cliente ideal, y por culpa de ello, no estás obteniendo resultados. Y es que conocer a tu cliente ideal no consiste únicamente en saber la edad, el sexo y su lugar de residencia. Tienes que ir más allá. Debes conocer sus inquietudes, anhelos, temores, aspiraciones, gustos, necesidades. En definitiva, saber exactamente cómo es. Solamente así sabrás lo que necesitan y serás capaz de crear el producto o servicio perfectos para ellos. Pero... ¿Cómo encontrar a tu cliente ideal? En contenido para SEO te vamos a enseñar en este vídeo cómo encontrar a tu cliente ideal con una herramienta fácil, gratuita y muy poderosa que te servirá para cambiar tu estrategia de contenidos para siempre. Esta herramienta se llama Audience Insights de Facebook. ¿Por qué buscar a tu cliente ideal con la herramienta de Facebook y no con otras alternativas? Facebook es la mayor base de datos del mundo para encontrar las personas adecuadas para tu negocio. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto en el inicio de tu cuenta de Facebook publicaciones y campañas publicitarias adaptadas a tus gustos y necesidades? Es una red social que sabe perfectamente cómo es cada persona sin excepción. Ideal para que esta información te la transmita a ti y la puedas aprovechar cuanto antes para tu estrategia. Si Facebook te conoce tan bien a ti, ¿cómo no va a conocer a tu cliente ideal? Gracias a Audience Insights, todo el conocimiento de Facebook te lo transmitirá a ti en cuestión de segundos. Vamos a comprobarlo. Una vez dentro de la herramienta, tienes que escoger dos opciones, todos en Facebook o personas conectadas a tu página. En este caso, nos interesa la opción todos en Facebook porque te permitirá llegar a nuevas personas y podrás conocer con más exactitud a tu cliente ideal. Una vez pulsada la opción, tienes que rellenar las secciones que te encontrarás a tu izquierda. País, intereses, conexiones, estado civil, todo lo que consideres que puede ser importante para tus intereses. En la parte derecha, la herramienta te ofrecerá datos muy relevantes como el porcentaje de hombres y mujeres interesados en tu sector, su situación sentimental, académico e incluso el cargo. Y no solo eso, además, sabrás las páginas que le gustan, el lugar donde residen y la actividad que llevan a cabo en la red social. Lo maravilloso de esta información, valiosa, es que conforme estudias su comportamiento, te puede ayudar a encontrar otras palabras claves que te servirán para segmentar mucho más a tu audiencia. Así, de esta forma, darás con el cliente perfecto para tu negocio. Lo mejor de todo es que esta audiencia que acabas de crear la puedes guardar y utilizar para futuras campañas de Facebook e Instagram, mientras disfrutas de su poder en los contenidos de tu web. Y como puedes ver, es una herramienta muy intuitiva y fácil de usar. Te recomendamos en Contenido para SEO que vayas apuntando en un documento externo el perfil de tu cliente ideal para que puedas trazar tu estrategia de contenidos con más eficacia. En el próximo vídeo te enseñaremos cómo aportar valor a tus contenidos para que tus clientes se enamoren de tu marca mientras sigues aplicando tu estrategia SEO en tu empresa. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale un like, compártelo y suscríbete al canal para que no te pierdas todas nuestras publicaciones.